¿Lisa y Rosalía juntas en los NTV Video Music Award? ¡Se filtran detalles y es épico! Los fans están ansiosos por ver a Lisa y Rosalía interpretar New Woman en vivo, y no tendrán que esperar mucho. Billboard ha confirmado que Lisa se presentará en los NTV Video Music Award este año, junto con Rosalía, Benson Boone, Halsey y Lenny Kravitz. Aunque esta emocionante noticia fue publicada y rápidamente eliminada, los fans ya están en modo detective. Se rumorea que Lisa no solo interpretará New Woman, sino también Rockstar y una nueva canción nunca antes escuchada. Por otro lado, Lisa de Blackpink está rompiendo Internet. A solo una semana de su lanzamiento, la colaboración entre Lisa y Rosalía, titulada New Woman, sigue arrasando en todas las plataformas de streaming. El desafío New Woman se ha apoderado de TikTok y el MV de Lisa ha estado en la cima de las tendencias globales de YouTube durante cuatro días consecutivos. Actualmente, el video musical está en tendencia en 79 países y regiones en todo el mundo. Mientras tanto, la relación entre Rosé de Blackpink y el actor Lee Min-ho está captando toda la atención. Lee Min-ho no pudo contener su emoción por la interpretación de Rosé en Viva la Vida. Ahora, ¿sabías que Rosé era fan de Lee Min-ho antes de debutar? Ahora, incluso el actor es fan de Rosé. Pero eso no es todo. Los rumores sobre Rosé no paran. Se dice que Blackpink podría estar en la versión regrabada de Reputation, Taylor's Version, de Taylor Swift, y todo apunta a que solo sería Rosé quien brille en este icónico álbum. Rosé ha sido vista frecuentemente en Al Lado de Taylor, ya sea en Electric Lady Studios, el estudio preferido de Taylor. Rosé asistió a uno de los conciertos del Eras Tour de Taylor Swift. Después del concierto, Rosé recibió un regalo especial de Taylor Swift, una copia del álbum The Tortured Poets Department, autografiado por Taylor. Esto solo aumenta las sospechas de una colaboración épica. ¿Qué opinas de estos emocionantes noticias? ¿Estás listo para ver a Lisa y Rosé conquistar el mundo una vez más? ¡Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte!